¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Dragon Ball FighterZ Tengo que deciros que ayer me pegué una viciada en Twitch increíble Estuvimos 3 horas viciando, aprendí a jugar y aquí os he traído una partida al mejor de 3 Bastante épica que yo creo que os va a gustar porque es que, Dios, me viene muy muy arriba De hecho tengo un montón de partidas, ya que estuve jugando un montón, por lo que si veo que apoyáis un montón este vídeo Pues subiré más partidas de Dragon Ball FighterZ Online, ¿vale? Cogeré las mejores y diré, tú, 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 para arriba, que las vean los fuconeros, ¿vale? También chicos tengo que deciros que debido al apoyo que le disteis he decidido sortear un Dragon Ball FighterZ O también el juego que queráis, ¿vale? Para poder participar lo estáis viendo en la misma pantalla, ¿vale? Bueno, tendréis un enlace en la descripción, tanto de Twitter como de Instant Gaming que es el más importante, ¿vale? Si queréis participar tenéis que meternos en el enlace este de aquí, ¿vale? Lo tenéis en la descripción, en el de giveaway barra verse gamer Y cuando le deis os aparecerá aquí una pestaña, que yo de hecho he participado para probarlo Donde os pondrá el juego que queréis elegir si ganáis, ¿vale? Podéis poner Dragon Ball FighterZ, GTA V, el que queráis, ¿vale? Ponéis el que más os guste Le deis a participar y aparte aquí abajo tenéis otras maneras de incrementar las posibilidades de ganar, ¿vale? Que serían dándole un like a Facebook, dándole un like, bueno, seguir en Twitter a ellos Seguirme en Twitter a mí, seguirme a mí en YouTube, darle un like a mi página de Facebook Y de esa manera lo que conseguiríais es más, bueno, más probabilidad de poder ganar, ¿vale? Así que os recomiendo a todos que participéis, que de verdad, o sea, estas cosas son gratis Y yo creo, pues oye, que debido al apoyo, pues digo, se lo merecen mis fuconeros Así que, chicos, participad porque podéis llevaros el juego que queráis Y yo tiraría por Dragon Ball FighterZ online, o sea, podéis jugarlo y podéis... Vamos, esto es mundial, o sea, podéis participar todo el mundo, ¿vale? Así que sin más, os voy a dejar ya con el vídeo, reventar el botón de likes Y nos vemos, chicos, disfrutadlo No sé cuándo me dan el, el, este, el verdecito ¿Cuándo me dan el cuadrado verde, gente? ¿Lo sabéis? Voy a ponerme, voy a ponerme serio, ¿eh? Ponerme serio, que si tengo que romper aquí un papá Alguna cara ¿Qué está pasando? ¿Se fue? Se me va a quedar en la serie de juegos, ¿eh? Bueno, otro igual Típico, este creo que me está haciendo la mítica de un movimiento ¿Qué hace? Me hace eso, tío, lo del suelo Me pega por el suelo Y me voy a posquivar, tío ¡Me lo está haciendo todo el rato! ¡No! 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 Me lo está haciendo todo el rato, tío, lo del fruto suelo Vale, creo que al final es el de tirado Vamos, dale, 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 dale ¡Joder! ¡No! 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 Y Matias, tío, muchas gracias por suscribirte hermano al canal, bienvenidísima la puta familia A ver si te puedo dedicar a esta victoria Bienvenido a brother, tío, muchas gracias por suscribirte Tagad con el corazón, eh Gente, te hacen un show high base, Matias Otra vez, me hacen otra Se ha curado Hijo de puta Se curó, ya no se ha curado, tío No se como curarme, gente ¿Cómo se curó, tío? ¿Cómo se curó, tío? ¿Cómo se curó de esa manera, tío? ¿En qué momento se curó? ¿Cómo se curó de R1 y L1 y no haces para ti, tío? Ah, no me jodas, son un Rey E2 Ya sé saber usarlo, tío Me cago en mi puta madre Hace el puto puto llanto, sumo Qué sal, tío Hace el rato lo mismo, tío El mismo puto movimiento todo el puto rato, tío Hace el mismo puto rato, tío El del suelo Venga, hombre Da, tío Todo el rato lo mismo movimiento del suelo, tío Toma, toma ¿Te gusta el mismo movimiento? ¿Te gusta el mismo movimiento? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta el mismo movimiento? ¿Te gusta? ¿A que no te mola? ¿A que no te mola? O sea, deja de hacerme el puto suelo Deja de hacerme el puto suelo, hostia Está todo el rato haciendo lo de la puta pierna del suelo, tío En cara de boya Y no te mola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fu! ¡Otra vez lo delgancho del suelo ¡Por nada, por nada, por nada! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Fiesta, gente! ¿Qué es lo que 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 es el día prometido? Te voy a reventar el cuello, hijo de puta. Sabes a lo que vas a hacer en el suelo, ¿no? A tu puta madre. Se vas a hacer a tu puta madre. Joder, he encorrao. Me va a reventar, tío. Me está reventando. Vale, ha quedado, tío. ¡Muchas gracias, Hebron! ¡Tío, por suscríbete! Bienvenido a la puta familia, hermano. Bienvenido a la puta familia, tío. Muchísimas gracias, Hebron. ¡Tío, por suscríbete! ¡Toma! ¡Cómetelo, cómetelo, hijo de puta! ¡Comételo, tonto! ¡Comételo, comételo, comételo! ¡Co! ¡Cone joya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Relocelec, a moderar el lobby.